A mi hermano José Cadá Ramos, junto a su esposa Lilian Licán Garrido, en la cual en esta noche van a ser presentados de obrero a pastor probando de la iglesia Pozos de Agua. ¡Viva! ¡Aleluya! Dios bendiga a nuestros hermanos. ¡Amén! Dios le bendiga. ¡Gloria al Señor! Vuelvanse hacia allá. A ver los hermanos que vienen con estos siervos del Señor. ¡Oh, qué lindo número, hermano! Dios te bendiga. Ahí está el sello de su apostolado. ¡Amén! Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Y voy a pedir al obrero, al obrero Jorge Soriano Saavedra, junto a su amada esposa Berta Gavilán Martínez, de San Antonio, que de obrero hoy serán, gloria a Dios, también amado, presentado ya. Y vamos a orar por ellos como pastores de la iglesia de San Antonio. ¡Amén! A los que vienen acompañando al hermano Jorge Soriano. ¡Allá! ¡Mire, mire! ¡Qué lindo de San Antonio! ¡Oiga! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! 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 Dios le bendiga. El Señor bendiga a estos hombres que han trabajado, han luchado, se han sometido y han salido hacia adelante. El Señor bendecirá, gloria a Dios, sus ministerios, bendecirá a sus iglesias y les seguirá prosperando. ¡Amén! Hoy día no vamos a poner las manos sobre ellos. Solamente vamos a orar. Pero desde ya, una vez que terminemos de orar, una vez que el pastor Daniel Lago y el pastor presbítero David Lago, oren. Y una vez que ellos terminen de orar, ellos ya no son los hermanos, son los pastores. ¡Amén! Amén. ¡Amén! ¡Denle un aplauso! Si quiere aplaudir, aplauda, aplauda, aplauda con fuerza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga. Voy a pedir entonces al pastor David y al pastor Daniel Lago. Que Dios bendiga a estos hermanos que han dado fruto como encargados de obra por más de dos años, el hermano José Jadá, la hermana Lilian, y mi hermano Soriano también, más de dos años encargados de obra, obrero. Y hoy han dado fruto. Vamos a orar. Yo me siento contento porque se está cumpliendo una visión que Dios le dio a mi obispo cuando nos contó que el sandial crecía. ¿Se acuerdan ustedes? Y oremos para que Dios los bendiga. ¡Amén! Así que todos van a entender sus manos acá. Como dijo mi obispo, no habrá imposición de mano hasta las conferencias extraordinarias o las conferencias anuales, pero ya desde hoy son siervos del Señor porque han cumplido y todas las cosas tienen su tiempo. ¡Amén! ¿Cuántos creen que el Señor los va a bendecir? Padre, te doy gracias por la honra que Tú me das de bendecir, Señor Jesús, a estos hombres que han trabajado por la obra. Tantos momentos de privación, quizás más de alguna oportunidad estuvieron solo en un culto, con una, con dos personas. Señor, pero tuvieron que aprender a creer que Tú los llamaste. Te doy gracias por la sujeción de ellos. Porque también, Señor, no quieren que le impongan las manos con ligereza, porque buscan Tu bendición. Yo bendigo, Señor, al hermano Jorge Soriano. Bendigo a su esposa, Señor Jesús. Bendigo al hermano José Haddad y a su esposa también, Dios mío. Los bendecimos, Señor, y declaramos una bendición, una unción especial sobre ello, para que ministren la palabra con una unción mayor, para que tengan sabiduría para ministrar, sabiduría para dirigir la obra que Tú le habéis comentado. Y ahora, Señor, que Tu bendición venga sobre ello. Y esta asamblea general declara bendición sobre estos obreros, para que sean reconocidos, Señor, en el ejercicio y en la labor pastoral. Y esa unción, como lo hiciste con David en la casa de Isaí, cuando Samuel derramó el cuerno de aceite. Venga ese aceite sobre ellos, bendícelos, Padre, para que nunca trancen la palabra, para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor. Si hay algo suave, para que vengan aquí a abrazarnos sus compañeros, y luego mi obispo nos estará predicando. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. 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 Amén.